Hola, muy buenos días a todos los oyentes, a las personas que siguen a la Federación Colombiana del Ciclismo. Un especial saludo, bueno, muy contentos por la oportunidad de estar el día de hoy acá. Gracias a Dios, a mi familia, a mis entrenadores, Gustavo González, el profesor Malpica. Y sin poder olvidar a las personas importantes de mi colegio, Gimnasio de los Llanos, que son personas fundamentales en este proceso. Y nada, muy contentos por el día de hoy. Una contrarreloj relativamente corta, muy bonita, explosiva, que se adaptaba muy bien a Cronos, como me gustan, y me está con esta especialidad. Bueno, Robinson, usted venía de una buena actuación en Vuelta del Futuro, quedó tercero de la General, y llegaba con grandes expectativas aquí a representar a su club, I Am Champion, ¿no?, de Yopal Casanare. Sí, señor, claro. El objetivo, como todos los años, siempre iba a ser la Vuelta. Muy contentos por el tercer puesto en la General, a un segundo de ser subcampeones. Y bueno, el día de hoy se obtuvo la revancha, siendo campeón nacional de la Crono, es un sueño hecho realidad, por lo que he trabajado día tras día. Como les contaba, la contrarreloj es mi especialidad, y día tras día trato de fomentarla de la mejor manera. ¿Cómo vivió la prueba? ¿Qué tal el circuito? ¿Qué tal el clima que se está haciendo aquí en Sogamoso? Bueno, nada, agradecer por organizar estos eventos, las vidas espectaculares. Una contrarreloj con pocos resaltos, ningún hueco. El agradecimiento a la policía, a todas las personas que hacen que esto sea posible. Y nada, muy contentos que hizo un bonito día, un bonito clima para todos nosotros. Bueno, Robinson, ¿cómo enfrentar mañana la prueba de ruta? O sea, ¿tiene una medalla y por qué no pensar en volver a subirse al podio? Claro que sí, mañana ahorita descansar. Primero que todo, disfrutar este premio, es el esfuerzo de todo el año, nos lo merecemos para cerrar la temporada de la mejor manera. Y llegar mañana con las mejores expectativas, cuidarnos mucho y demostrar. ¿Y por qué no intentarlo otra vez por una medalla que sería bonito hacer doblete? Bueno, Robinson, felicitaciones nuevamente. Y bueno, esperamos que mañana también tenga una gran actuación en este campeonato nacional de Interflux. Muchas gracias a todos los oyentes y estamos aquí al pendiente.